Hola, soy José Ramón Riera, estáis en el canal de Si el Gobierno lo Permite y este es el décimo noticiario que ya tenemos en el canal. Lo cual significa que es muy buena señal porque cada día parece que os gusta más. Hoy tenemos simplemente seis noticias porque, claro, el puente de la Constitución nos ha llevado a tener menos noticias importantes. Empecemos con la primera. El gran hermano de Marlaska, el tema del turismo y toda la nueva legislación que acaba de imponer desde el día 2 de diciembre para todos los hoteles, agencias de viajes y demás en la cual habrá que rellenar 40 datos que ya hay gente que ha hecho en una estimación y si llegan entre 8 y 10 personas a un hotel a la misma vez, si solo hay una persona para atenderlo, puede superar de largo los 30 minutos el registro y en algunos casos ya al principio puede llegarse a más de 45 minutos. Imaginaros la llegada de un avión con 300 pasajeros a un hotel. Esto puede ser la reparocha. Pero es que además tenemos datos ya al cierre del mes de octubre del turismo y han llegado 82 millones y medio de turistas extranjeros y ya casi casi podemos asegurar que vamos a estar rondando los 94 millones de turistas y vamos a ser el país más visitado del mundo. Pero claro, como aquí al socialismo y al comunismo no les gusta nada el tema, la palabra turismo y que nos venga a ver mucha gente, pues todo esto son medidas exclusivamente para hacer más difícil la venida de turistas. A ti, españolito, si tú vas acompañado de una persona, lo primero que te van a preguntar es qué relación tienes con esa persona con la que vas acompañada. Hombre, claro, si ese Jessy y Ábalos lo tienen muy sencillo, es la Jessy. Pero bueno, es que no consiste en eso. Es decir, consiste en que la libertad de información tiene que evitar este tipo de cosas porque además Europa no tiene plan para implantar este tipo de control y de supervisión que quiere implantar, bueno, que ya tiene implantado el ministro Marlaska. Vayamos a la segunda noticia que creo que es, bueno, pues una de las propias de Trump y de la cual llevo ya hablando bastante tiempo. Los BRICS que se reunieron en Moscú hace escasamente un mes tienen un plan muy claro que es atacar al dólar. Y el plan es tan claro como que para atacar al dólar lo que pretenden es ir creando una moneda digital común para ellos, de tal manera que a partir de ahí las transacciones entre ellos que suman aproximadamente casi el 120% del PIB de los Estados Unidos se hagan solo en moneda común para ellos y por lo tanto dejen de hacerse en dólares y por lo tanto lo que esto implicaría sería ni más ni menos que el uso del dólar se reduciría prácticamente en un 30% del comercio mundial. Trump ya lo ha dicho clarísimo. Ah, sí, ¿quieren atacar al dólar? Pues que lo sepan. Si lo hacen le subiré el 100% los aranceles a sus productos. Y se ha quedado tan tranquilo porque lo que sí tiene muy claro es que él en estos próximos cuatro años tiene capacidad al principio de amenazar y además de hacer que se cumpla sus ideas. También ya lo dije en algún momento que si ganaba Trump los BRICS se lo iban a pensar dos veces antes de implantar la moneda digital como intercambio para sus transacciones porque conociendo al personaje Trump no se lo iba a poner nada fácil. Y lo acaba de decir con toda claridad. Vayamos a por la tercera noticia. Esto ya empieza a ser recurrente. En estos momentos la francesa Valeo, que es una de las grandes fabricantes de componentes de automóvil, anuncia el cierre de tres, que está negociando el cierre de tres fábricas en Francia. Esto supondría aproximadamente otros 4.000 puestos de trabajo que se perderían y sumarían ya a los de Stellantis, a los de Renault, a los de todos los alemanes, casi 50.000 despidos en los próximos meses en total en el sector automovilístico de Europa. La automoción era, es y sigue siendo todavía la primera industria en valor agregado, la primera industria en empleo de toda la Unión Europea. Bueno, pues ya sabemos lo que esto significa. Es decir, que estamos trabajando en Europa para cargarnos al sector industrial más importante y que pase a ser totalmente insignificante. Hay que ser auténticos zombies de la economía. Es decir, en estos momentos no haber anunciado ya la parada de la agenda del Pacto Verde aplicable al sector industrial y que echar para atrás que en el año 2035 no se va a poder conducir otro tipo de coches que no sean eléctricos. Esto es una barbaridad y os se para ya y se para pronto para hacer que el sector industrial automovilístico se relance o vamos a ir viendo noticias permanentemente que nos irán diciendo que de los 50.000 llegaremos a los 100.000 despidos y el cierre de fábrica tras fábrica tras fábrica en la Unión Europea. Esperemos que cambie la tendencia y que la Comisión Europea empiece a tener algo más de sentido común del que ha tenido hasta ahora. La cuarta noticia, Moncloa nos ataca. Moncloa y María Jesús Montero atacan. Es decir, de nuevo, con dos temas. Una, impuestos, recortar ventajas fiscales al tema de los planes de pensiones y sobre todo suprimir la declaración conjunta de los matrimonios o parejas de hecho. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Quién hace la declaración conjunta en el tema de Hacienda, en el tema de declaración de la renta? Solo aquellas que los dos miembros de la unidad familiar tienen salarios bajos. En torno de los 15.000-20.000 euros en cada uno de ellos. Porque les sale entonces más interesante poder hacer las desgrabaciones conjuntas que hacerlas de forma individual. En cuanto uno de las parejas, uno de los miembros de la unidad familiar, gane más de 30.000 euros, automáticamente deja de ser interesante la declaración conjunta. Entonces, ¿para qué esta medida? Muy clara. Jorobar a los salarios más bajos. Yo no lo entiendo, pero ustedes sabrán. Si tienen menos de 20.000 euros y le quitan esto, que sepan que van a pagar mucho dinerito cada uno de los miembros independientes de la unidad familiar. Así que sigan votando socialistas, si alguno lo votaba, y dejen de votar socialistas, si no quieren tener este tipo de situaciones dentro de su declaración de la renta y lo que les espera de impuestos nuevos. Ya sé que las parejas, de hecho, o matrimonios de menos de 40.000 euros e ingresos comunes, no tienen posibilidad de aplicarse a los planes de pensiones. Noticia número 5. Solo voy a poner una, pero voy a hablar de dos noticias. La de Estados Unidos, en la cual la Corte de Colombia definitivamente ha dicho que no al recurso del gobierno español y sigue en estos momentos en vigor la decisión de que tienen que pagar 368 millones de euros y lo tienen que hacer a la bode ya, porque si no van a iniciar el proceso de embargo, como se hizo ya en otro momento con el aeropuerto de Luton en el Reino Unido. Pero es que esta no es solo la última noticia, es que simultáneamente a esta, la Corte Suprema de Australia acaba de condenar a 128 millones más intereses al gobierno español, ya sin derecho de retracto, y es más, ha pedido a dos empleados de la Embajada Española que se presenten con informes de bienes embargables por parte de la justicia australiana. Es decir, 330 más 130, ya tenemos 460 millones más intereses que nos van a embargar si el gobierno no paga. Pero es que el problema no está ya en los 460, es que no paran de caer sentencias y esto va a llegar hasta los 7.000 millones de euros en los próximos meses, años. O el gobierno se pone a negociar ya de una vez con los acreedores o vamos a ver cómo nos embargan en el exterior más de 7.000 millones de euros. Y por último, la noticia, una noticia muy, muy, muy preocupante y es ayer cayó el gobierno francés. Esto que implica en estos momentos que la moción de censura sobre Michel Barnier haya llegado a efecto. Primero, una automática subida de la prima de riesgo. Segundo, la necesidad imperiosa por parte de Macron de tener que nombrar cuanto antes un primer ministro y que este primer ministro, además, negocie un presupuesto para el año 2025. Porque Francia funciona de forma diferente a la española. En España podemos renovar el presupuesto para el año siguiente. En Francia no. Si no hay presupuestos, Francia entra en default. Y por lo tanto, automáticamente se produciría impago de salarios, impago de aproveedores, impago acreedores, impago de intereses, impago de deuda. Esto es algo que tiene temblando a Emmanuel Macron y necesita resolver a la bodega. En Francia, evidentemente, puede pactar con la oposición que se apruebe un presupuesto el mismo que el año anterior. De tal manera que no haya ni subida ni bajada de impuestos, ni subida ni bajada de gastos. Pero tiene un problema muy grave. El déficit en estos momentos del gobierno francés es de un 6% y su deuda es la mayor de toda la Unión Europea. Si la prima de riesgo sigue subiendo y tiene pinta de que va a seguir subiendo porque estas noticias no favorecen, coloca en el pago de intereses al gobierno francés en una situación muy delicada. Volvemos a pensar en los problemas que tuvimos en el 2012 cuando se creó el gran problema de la deuda europea. Pero además, en estos momentos la banca francesa tiene el 25%, el 25% del total de la deuda francesa, nada más y nada menos, 3 billones 300 mil, el 25% es casi un billón de euros en los balances de la banca francesa y, por lo tanto, un alto riesgo de contaminación para el sistema financiero por el exceso de deuda del Estado francés. De acuerdo que está pagando unos intereses muy ricos y a la banca le viene muy bien hasta ahora los intereses que recibe del Estado francés. Pero si esto se continúa, el riesgo que tiene el Estado francés, aparte de entrar en default, que seguro que se salvará para evitarlo, porque ahí no queda otro remedio que tanto Le Pen como Mélenchon apoyen un presupuesto, el que sea, para continuar como sea en el año 2025, pero el problema está en que sin un presupuesto nuevo donde se pueda reducir el gasto como presentaba Barnier y sin equilibrar las cuentas o intentar bajar el déficit estructural del 6% al 5%, al 4% y al 3% en los próximos años, la deuda francesa va a crear un problema muy grave, muy serio, es decir, a toda Europa, empezando por Francia, pero si Francia se contamina, los siguientes somos nosotros. Hasta aquí las seis noticias que creo que merecen la pena. Nos vemos en el próximo noticiario de Si el Gobierno lo permite.